A usted muchas gracias por estar con nosotros en TN23, esta opción de noticias y programas de contenido en un solo canal. Canal 23, estamos en UHF, estamos en más de 600 empresas de cable y estamos en internet. ChapinTV.com es la página en donde nos encuentran. Ahora iniciamos el rostro de la noticia. En este programa son analizados temas de importancia para los guatemaltecos en media hora y en voces de expertos. Un tema muy importante para hoy, iniciando prácticamente el ciclo escolar 2016. Por una parte, pues los jóvenes, ¿qué deben estudiar? ¿Qué pueden estudiar? ¿Qué les ofrece el mercado laboral guatemalteco? Tanto a nivel diversificado como carreras universitarias. Hay gran variedad, pero ¿en cuáles tienen más posibilidades ellos de conseguir empleo más adelante? Pues lo vamos a saber a continuación porque siempre los análisis de ACIES son muy certeros. Y en este caso, pues nos acompaña la licenciada Ana María Hernández, quien es analista especializada en educación de ACIES. Bienvenida. Muchas gracias. Es siempre un gusto estar por acá en TN23, en el rostro de la noticia, y pues hablando más sobre temas tan importantes como la educación para nuestro país. Gracias. Entonces, según todo lo analizado durante muchos años por ustedes, en este tema educativo, la oferta de carreras, tanto a nivel diversificado, de siquiera empezamos hablando por estas. ¿Qué ofrecen los establecimientos educativos? ¿Qué tan conveniente es para los jóvenes? Bueno, definitivamente dentro de la formación de jóvenes, sobre todo de aquellos que están comprendidos entre los 15 y 19 años, ¿verdad?, en el ciclo diversificado, existe por parte del sector, tanto público como privado, una gran oferta de carreras, por así decirlo, un abanico de opciones a través de los cuales, pues ellos pueden escoger de acuerdo a los intereses, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo al tiempo e inclusive de acuerdo a los recursos económicos que poseen, porque no podemos realmente dejar de traer a mencionar el hecho de que las carreras, pues también demandan una serie de inversión por parte de los mismos padres o de muchos jóvenes, que también es importante decirlo, trabajan durante la semana para poder estudiar en un plan fin de semana, inclusive a veces a través de procesos por madurez que les permitan tener acceso a mejores y mayores oportunidades. ¿Cuáles son las carreras base en Guatemala y cómo estas se han ido desarrollando y diversificando? Bueno, en el nivel medio, específicamente en el ciclo diversificado y en donde cabe mencionar que el sector privado es quien ofrece la mayor oferta de carreras, podemos encontrar carreras como el bachillerato en ciencias y letras, que es la base, de allí que muchos establecimientos ofrezcan este con diplomados específicos, que en dibujo técnico, en construcción, en mecánica automotriz, hoy precisamente veíamos uno que no precisamente está muy apegado a lo que nuestro país demanda, que era un bachillerato con orientación en modelaje, ¿verdad? Que creo que es todo este tipo de procesos que deben ser revisados. También tenemos aún la carrera de perito contador, el magisterio de educación preprimaria, que es el único que se quedó en el nivel medio, los secretariados, pues, tanto oficinista como bilingüe, así como otra serie de especialidades, ¿verdad? Perito en construcción, perito específico en áreas de dibujo, ¿verdad? Pero base, base, el bachillerato, el magisterio de educación preprimaria, que es el único que no forma parte de la reforma y que ya inicia solo su primera fase en el nivel medio, los secretariados y el perito contador, que han sido la base por décadas. Respecto a esta carrera, por ejemplo, lo que usted mencionaba con especialización en modelaje, ¿estas pasan por la revisión del Ministerio de Educación? ¿Y si es así, qué opina usted? Lo que sucede es que los centros educativos muchas veces están autorizados para poder ofrecer el bachillerato. Los diplomados generalmente, ellos establecen una serie de alianzas con instituciones, academias o algunas otras empresas que ofrecen este tipo de servicios. Por ejemplo, en el caso del bachillerato con orientación en modelaje, ¿verdad? Que a mí me parecía un poco sorprendente, pero sobre todo la forma como es presentado. Porque estamos invitando a la sociedad y a nuestras jovencitas a que se vean realmente como parte de un proceso mercantilista de mercadeo, en donde ellas prácticamente, por la forma como es presentado, ofertan pues también sus servicios a través del cuerpo, del tipo de servicios que puedan prestar a través de este, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de Educación autoriza las carreras como el bachillerato. Ya este tipo de diplomados no precisamente son autorizados por el Ministerio de Educación y por eso se llaman con diplomado en, porque es otra institución muchas veces el que otorga el diplomado y al final los padres de familia pues creen que es el ministerio quien lo está avalando y no es de esa manera. ¿Una empresa que contrata, le toma interés, le da importancia a un diplomado como estos? Bueno, creo que definitivamente el sector empresarial, ¿verdad?, está buscando sobre todo el desarrollo de competencias tecnológicas, de las áreas básicas de matemática, de lenguaje, que son parte fundamental del desarrollo de destrezas laborales que el mercado está requiriendo, ¿verdad? Creo que nuestra sociedad en este momento pues valora más, por ejemplo, el fortalecimiento de competencias en el área de tecnología como en el área de inglés o en un tercer idioma, ¿verdad?, o inclusive en un mismo idioma maya, que precisamente este tipo de situaciones que a la larga no le van a permitir a la joven al egresar del nivel medio precisamente tener acceso a un empleo digno que le permita satisfacer sus necesidades y a la larga pues también se ve frustrada porque la joven o el joven estudia pues el bachillerato con cierta orientación específica a través de un diplomado pensando en que eso le va a permitir pues tener con mayor facilidad oportunidades para conseguir un empleo y luego pues nos damos cuenta que no, ¿verdad?, que necesitamos realmente jóvenes preparados en el área tecnológica con las competencias, por ejemplo, en el área del idioma inglés, con áreas específicas de lenguaje, con relaciones interpersonales que les permitan realmente pues dar respuesta a las necesidades del mundo laboral. ¿Qué sugerencias se le da entonces a los padres de familia? Bueno, creo que como padres debemos evaluar muy bien qué tipo de prioridades poseemos, qué tipo de intereses tienen nuestros hijos, qué tipo de aptitudes tienen también porque no todos los jóvenes están hechos para la misma carrera, es decir, algunos tienen mayor facilidad, por ejemplo, para el área científica como ha sido llamado, ¿verdad?, para el desarrollo de la matemática, de la química, de la física, algunos otros más concentrados en el área humanística, pero lo importante es que como padres nos sentemos a dialogar con ellos, a platicar qué es lo que quieren ser en la vida, qué persiguen luego del nivel medio, ¿quieren seguir en la universidad?, ¿qué tipo de oportunidades le puede ofrecer la carrera que está escogiendo? Y también si el presupuesto no lo permite, porque muchos jóvenes también están con la ilusión muchas veces de seguir una carrera, pero los padres no cuentan con los recursos económicos para poderlos realmente apoyar, o muchas veces también los jóvenes siguen un bachillerato y luego tienen mucha dificultad en ocasiones para poder conseguir un empleo y que esto les permita luego trabajar y poder continuar sus estudios en la universidad. Entonces, en general, creo que como padres debemos sentarnos con nuestros hijos, evaluar los pros, los contra, el tiempo que esto va a demandar, ¿verdad?, el tipo de oportunidades que la carrera nos puede ofrecer, y no tanto a nosotros como padres, sino a ellos para que realmente puedan irse abriendo paso en la vida. Si hablamos ahora de números, ¿cuál es ese número, estadística o porcentaje de los jóvenes que logran llegar a diversificar o tomando en cuenta desde el nivel primario? Bueno, es importante decir que actualmente, y de acuerdo al Sistema Nacional de Indicadores Educativos, solamente 26 de cada 100 jóvenes en Guatemala tienen la oportunidad de continuar sus estudios en el ciclo diversificado. De cada 100 niños que ingresan a primero primaria, únicamente 48 culminan el sexto primaria. Y de estos 48, pues casi sí, el 100% tiene la oportunidad de continuar sus estudios en el ciclo básico, pero el mayor fracaso escolar lo podemos observar en primero básico. Y es ahí donde empezamos a ver cierta deserción, por así decirlo, ¿verdad?, jóvenes que empiezan a salir del sistema educativo, que ven realmente otro tipo de necesidades y que no pueden continuar sus estudios. Importante es decir que, como bien lo dije, 26 de cada 100 jóvenes tienen actualmente la oportunidad de continuar sus estudios. Pero también es importante decir que aproximadamente 1.4 millones de jóvenes comprendidos entre los 14 y 24 años se encuentran fuera del sistema educativo. Muchos de ellos porque han sido expulsados, es decir, por una serie de circunstancias, o porque han sido realmente excluidos, es decir, nunca han tenido la oportunidad de asistir. Y creo que aquí viene otra gran oportunidad y otro gran desafío. Es decir, tenemos a los jóvenes que egresan de tercero básico, que deben continuar su formación en un ciclo básico y profesionalizarse para tener acceso a mejores oportunidades, ¿verdad?, no solo laborales, sino también académicas a nivel universitario. Pero no nos podemos olvidar de aquellos jóvenes que muchas veces inclusive no saben ni leer ni escribir, o que simplemente saben leer y escribir y que también demandan una formación técnica que les permita pues dar respuesta así a sus necesidades, pero también a las necesidades del mundo laboral y que al final pues nos permita el desarrollo económico del país. En este número de jóvenes, ¿cuál es la sugerencia? En el 1.4 millones de jóvenes. Pues definitivamente es importante que podamos fortalecer el subsistema de educación extraescolar, ¿verdad?, que no nos enfoquemos solo en el escolar, que urge realmente dar continuidad al proceso de transformación del nivel medio, que contempla precisamente el subsistema escolar y el extraescolar. ¿A qué me refiero con ello? Aquellos jóvenes que sí tienen la oportunidad de ir diariamente al centro educativo y formarse, pero también que tomemos en cuenta aquellos jóvenes que están fuera del sistema, es decir, que no tienen la oportunidad, que tienen que trabajar, que por diferentes razones salieron del sistema y que demandan realmente desarrollar competencias técnicas específicas que les permitan tener acceso. Dentro de ello es muy importante mencionar que una de las grandes necesidades, uno de los grandes retos es el poder establecer por región, que de hecho INTECAP tiene experiencia y ha hecho ya estudios específicos en algunas regiones del país, establecer qué tipo de necesidades de formación se necesitan, por ejemplo, en la región norte, para que esto nos permita formar a los jóvenes de manera tal que luego puedan estar capacitados para dar respuesta a esa inversión empresarial que puede llegar a darse en esa región del país. Acá pues creo que las universidades pues también juegan un papel importante al tener que ofrecer carreras de formación técnica específica para los docentes. ¿A qué me refiero con ello? A que necesitamos también fortalecer las capacidades de los docentes que van a formar técnicamente en los institutos, a través de programas extraescolares, en donde las municipalidades pueden apoyar fuertemente también a través de inversión social, para que podamos tener personas competentes, preparadas y que den respuestas a las necesidades del contexto. Gracias licenciada Hernández. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato entonces hablando sobre este tema educativo, la escogencia de carreras por parte de los jóvenes, de los alumnos, pero por otra parte, qué oportunidades les está dando Guatemala. Ahora regresamos. Gracias por continuar con nosotros en TN23 y en el rostro de la noticia, tema educativo del de hoy, la escogencia de las carreras, cómo está la oferta también de carreras en el sistema educativo Guatemala, pero también lo que puede preocuparnos, qué tanto estos jóvenes salen preparados, qué tanto pueden lograr empleo e ir a la universidad. Ahora vamos a saber sobre ello, porque nos sigue acompañando la licenciada Ana María Hernández, analista especializada en educación de Asíes. Es 26 de cada 100 jóvenes logran entonces llegar al diversificado, pero luego, eso ya es un número preocupante, pero luego, ¿cuántos de ellos tienen posibilidad de encontrar trabajo? ¿Cuántos de ellos pueden llegar a la universidad, licenciada? Bueno, anualmente podemos decir que solo 20 mil de los 160 mil jóvenes que buscan un empleo tienen acceso a poder encontrarlo, es decir, a poder colocarse, a poder ofrecer sus servicios y que estos sean remunerados de una manera realmente importante, gratificante, decente, que les permita realmente desarrollarse de la mejor manera. ¿Y en cuanto al ingreso a las universidades? Bueno, actualmente, de acuerdo a estudios, pues no solo nacionales, sino internacionales, únicamente el 2% de la población está teniendo acceso al nivel universitario. Y sí es importante decir que en el caso de Guatemala, el Ministerio de Educación no tiene injerencia sobre el nivel universitario, es decir, la universidad se rige por un consejo superior universitario público, ¿verdad? A través de la Universidad de San Carlos, y las universidades privadas, pues también cuentan con su consejo superior universitario. ello les permite pues empezar a diseñar y a ofrecer una serie de carreras que no precisamente están reguladas o están realmente pues requeridas o aprobadas por el mismo Ministerio de Educación. La mayoría de estudiantes de nivel medio aprueban y entonces obtienen su título, pero ¿qué tan preparados van según los otros exámenes específicos del Ministerio de Educación? Bueno, cuando un joven ingresa al nivel medio, creo que el mayor reflejo que podemos tener o el mejor resultado que podemos tomar son los resultados de las pruebas de graduandos. Es decir, actualmente solo 26 de cada 100 estudiantes alcanzan el nivel de logro en el área de lenguaje y solamente 8 de cada 100 en el área de matemática. Ojo que no estoy hablando de que el alumno gana o pierde el examen, estamos hablando de que alcanza el nivel de logro. ¿A qué me refiero con ello? Que sí han desarrollado en el nivel aquellas competencias básicas en el área de lectura y de matemática que les van a permitir enfrentarse realmente a otra serie de retos y de necesidades académicas. Y es ahí donde vemos con mucha preocupación que los jóvenes cuando llegan a la universidad, pues no solo es que fracasen, ¿verdad? Si no empiezan a desertar en el primer año, en el segundo año, porque realmente no han adquirido las competencias básicas que les permitan realmente sentar las bases de una formación. Y creo que acá las universidades, pues, han hecho también su parte y su esfuerzo al poder empezar a desarrollar ya sea cursos propedéuticos o cursos de refuerzo previo a que los estudiantes ingresen a la universidad o previo a su inscripción, ¿verdad? Como una manera de nivelación y que de esta manera, pues, los estudiantes experimenten el mayor éxito dentro de la universidad y sobre todo que logren finalizar el proceso que han emprendido en la carrera de su escogencia. Esto lo hacen las universidades. Entonces, para el joven que va y accede a los centros universitarios, pero ¿y los que van a las empresas también representa un problema para ellos y para los empleadores, licenciada? Bueno, sí, definitivamente aquellos jóvenes que buscan realmente el poderse ubicar en una empresa dentro del sector laboral, pues, muchas veces se enfrentan a una serie de circunstancias no deseadas. Porque, por decirle algo, si es secretaria, la persona que la contrata asume que ella sabe realmente desarrollar una serie de situaciones que son realmente necesarias dentro de la empresa. Y entonces creo que es acá también donde las empresas, pues, definitivamente han enfocado sus esfuerzos a generar procesos, pues, de inducción, de fortalecimiento de capacidades, de entrenamiento que les permitan no llegar directamente a realizar una función, sino que primero las capacitan, las orientan, las entrenan, de manera tal que al final brinden el servicio que ellos realmente demandan. Pero esto implica una serie de costos para la empresa que no debiesen realmente ser si no existiese un divorcio, por así decirlo, entre lo que forma el sistema educativo en el nivel medio y lo que realmente demanda el mercado laboral. Y ahí la necesidad de que de alguna manera podamos articular, ¿verdad?, esas demandas del sector empresarial y lo que el sistema educativo como tal está formando. ¿Se tiene el número o la estadística confiable también respecto a cuántos sobre cada 100 de las personas logran graduarse en la universidad, licenciada? Bueno, datos específicos de cuántos realmente logran graduarse no podría ofrecerle en este momento. Lo que sí es importante decir es que un alto porcentaje de ellos se queda únicamente con un cierre de pensum. Es decir, los estudiantes avanzan, culminan los 10 semestres, 12 semestres que la carrera pueda tener, pero muchos de ellos se quedan en ese escalón y no logran realmente llegar a concluir los procesos, por ejemplo, de elaboración de tesis, de trabajos de EPS, y es ahí donde se van quedando rezagados y nuestros jóvenes, pues, lamentablemente, no culminan la carrera como tal. ¿Qué está requiriendo en este momento el mercado laboral guatemalteco, tanto para los que se gradúan de diversificado como para los universitarios? ¿Qué debería el joven conocer en este momento antes de elegir una carrera? Bueno, creo que definitivamente, vuelvo a insistir, el joven debe haber desarrollado competencias básicas del área del lenguaje, como lo son la comprensión, el análisis, la síntesis, que eso le va a permitir realmente incluso desarrollar procesos de lógica matemática, el poder interrelacionarse con las demás personas, el saber comunicar y expresar, pues, no solo las ideas, sino también todas aquellas emociones, el dominio de sí, las áreas tecnológicas, ¿verdad? Hoy en día creo que también el poder desarrollar las competencias de un segundo idioma en los jóvenes, pues, se vuelve una necesidad para que el joven pueda tener acceso a mayores oportunidades de vida. En este año que recién finaliza el 2015, ¿qué sugerencias hicieron a lo largo del año en el tema educativo ustedes? ¿Cómo así es? Bueno, hablar del tema educativo es bastante amplio, ¿verdad? Creo que efectivamente existen retos importantes por abordar y que creo las siguientes autoridades, ¿verdad?, deberán realmente asumir. El primero de ellos, pues, es el incremento de cobertura en los niveles preprimario como base y el nivel medio, sobre todo en el ciclo diversificado, que es donde vemos, pues, la mayor debilidad. En realidad, lamentablemente, el sector público no alcanza o no ofrece esa oferta educativa, sobre todo en áreas rurales, y es el sector privado quien la ofrece. Que eso es aplaudible, pero de alguna manera empezamos a tener jóvenes que no van a tener la oportunidad de continuar sus estudios. Creemos que también la continuidad que puedan darse a los programas es fundamental. Es decir, como país nos ha hecho mucho daño el que cada cuatro años los programas, pues, cambian, ¿verdad?, de acuerdo a las políticas partidistas o a los pensamientos o a las acciones que cada partido político lleva en mente. Entonces, creo que es importante el dar continuidad a programas que están demostrando realmente ser efectivos. ¿Para qué? Para dar cumplimiento a las políticas educativas vigentes desde el año 2011 y que fueron emanadas del Consejo Nacional de Educación. Siendo estas, pues, la de cobertura, la de calidad, la de recurso humano. Creemos importante también el poder ofrecer atención a todos aquellos factores asociados a calidad educativa, como la entrega oportuna de programas de apoyo, que de alguna manera esos, pues, también motivan e incentivan que el niño, el adolescente y el joven, pues, permanezcan y finalicen con éxito cada uno de los niveles educativos. La atención de jóvenes, que definitivamente es uno de los grandes desafíos y a los cuales debemos prestar muchísima atención. El incremento del presupuesto, porque definitivamente, a pesar de que el presupuesto asignado al sector educación y específicamente al ministerio han tenido incrementos, los mismos han sido destinados sobre todo a funcionamiento, es decir, a pago de salarios y a todo aquello que sirve para que el ministerio funcione. Y nos queda un porcentaje muy bajo, precisamente para inversión, en donde encontramos, pues, programas de fortalecimiento de calidad educativa, la misma infraestructura escolar que se ve desatendida. Y finalmente, pues, hablar un poco acerca de la necesidad de un nuevo modelo de gestión que agilice los procesos, que permita realmente que los centros educativos, pues, se desarrollen de la mejor manera, que cumplan con cada uno de los procesos que su tarea demanda, ¿verdad? Y, pues, al final decir que existen una serie de factores asociados a calidad, pero quizá el más importante, el docente. Y es ahí la necesidad de dar continuidad a procesos como el de formación inicial docente y el del programa de profesionalización docente, porque necesitamos docentes preparados, competentes, que sepan lo que van a enseñar, que sepan cómo lo van a enseñar, que sean poseedores de esa vocación, para que realmente desarrollen nuestros estudiantes esas competencias para la vida, para el trabajo, y que puedan cumplir, precisamente, con esos 180 días de clase, que ha sido un tema tan discutible, sobre todo durante estos cuatro años. Brevemente, el ministro de Transición, Rubán Alfonso Ramírez, dio a conocer algunos datos, entre ellos, desde la deserción escolar. ¿Qué opinan al respecto? Bueno, creo que en el caso de preprimaria y primaria, la deserción se mantiene. Es decir, así como hubo mayor cantidad de niños inscritos, por ejemplo, en la preprimaria y en primaria se inscribieron un poquito menos de niños que el año anterior, con respecto al 2014, pues, observamos, ¿verdad?, que la deserción, pues, se mantiene. Esto, pues, no es tampoco bueno, ¿verdad?, es importante empezar a establecer aquellas acciones que nos permitan realmente lograr que los jóvenes permanezcan en los centros educativos, pero en el caso de básico y diversificado, pues, nosotros observamos que aún falta procesar, sobre todo, pues, los resultados de los estudiantes en un segundo semestre, ¿verdad?, para aquellos jóvenes que están en un plan fin de semana y que están, pues, todavía en proceso. Entonces, creo yo que es importante decir, sí, debemos prestar atención a la deserción escolar. Por el momento, pues, se observa, pues, la misma situación que en el 2015, con respecto al 2014, sobre todo en el nivel preprimario y primario, pero sí debe ser objeto de un trabajo continuo, permanente y de acciones concretas que permitan que nuestros niños permanezcan en la escuela. Gracias, licenciada Hernández. Mucho gusto. A usted, muchas gracias, y seguramente, pues, estaremos reiterando las invitaciones en el transcurso del año para ir evaluando este tema educativo, según vayan pasando los meses y el nuevo gobierno en este 2016. Por el momento, le agradezco la preferencia a este programa y también a este canal. Por ello, le invito a quedarse aquí, vienen noticias y vienen programas que también van a ser de su interés. Gracias.